Hoy es jueves 22 de junio y me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias sobre el Congreso y la inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos, el plan de Patricia Benavides para reelegirse como fiscal de la nación hasta el 2027, las graves denuncias de Ábalos contra Benavides y un larguísimo etc. Bueno, en el video de hoy te voy a contar todos los detalles de lo que acaba de pasar, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arrabadero de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los bosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala a Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Curwen para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como boquitas-perú en su web boquitasperú.com o al 994-8256. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y si no sabes nada de estos temas, no te preocupes que aquí te vas a enterar de todo. La Junta Nacional de Justicia, que antes se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, es un organismo autónomo que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a todos los jueces y fiscales de todos los niveles en el Perú. El año pasado, como corresponde, la Junta Nacional de Justicia inició un proceso de evaluación para elegir a dos nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, el grupo de fiscales más importante de todo el Ministerio Público, no solo porque cada tres años eligen a uno de sus miembros como el nuevo o la nueva fiscal de la nación, sino también porque se encarga de repartir el presupuesto, distribuir a los fiscales, sancionarlos y un largo etcétera. Como hemos visto en este pequeño y humilde programa desde el año pasado, la evaluación que le hizo la Junta Nacional de Justicia Patricia Benavides para elegirla como fiscal suprema ha sido sumamente cuestionada, no solo porque hasta el día de hoy nadie sabe en dónde están sus tesis de maestría y doctorado, sino también porque, como reveló Gildebrandt en sus 13 hace unos días, en una de las entrevistas que le hicieron, Benavides no supo demostrar los grandes conocimientos en derecho que supuestamente tiene. Lo importante es que el año pasado Benavides fue elegida como fiscal suprema, algunos días después la Junta de Fiscales Supremos la eligió como fiscal de la nación hasta el 2025, porque como vimos hace un momento la elección se da cada tres años y finalmente después de algunos meses y varios escándalos, como el haber cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana o el haber recibido un homenaje de un investigado por la fiscalía, Patricia Benavides le declaró la guerra a la Junta Nacional de Justicia por investigarla en lugar de protegerla. Y como el Congreso se convirtió en su aliado porque ambos tuvieron a un enemigo en común en el gobierno de Pedro Castillo, el Congreso también le declaró la guerra a la Junta Nacional de Justicia para proteger a Patricia Benavides. Como vimos en este video que aparece en pantalla, son tres bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, las que han presentado proyectos de ley y denuncias constitucionales no solo contra Inés Tello, la consejera de la Junta Nacional de Justicia, que lleva tres de las cuatro investigaciones contra Patricia Benavides, sino contra toda la Junta Nacional de Justicia para amedrentarlos. ¿Por qué es importante recordar todo esto? En un momento lo vas a saber. El 22 de mayo, en este video que aparece en pantalla, te conté que mientras Patricia Benavides se peleaba con la Junta Nacional de Justicia, a quienes llegó a acusar de castillistas, también empezaba a mover sus fichas para capturar, con ayuda del Congreso, a la Junta de Fiscales Supremos. ¿Para qué quiere capturarla? Esta pregunta la vamos a responder en un momento. Como vimos en ese mismo video, en marzo de este año se publicó una ley que llevó las firmas de la presidenta Dina Boloarte y el presidente del Congreso, José Williams, que en sencillo permite que los fiscales provisionales formen parte de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Lo que pasa es que, como vimos hace un momento, es la Junta Nacional de Justicia la que elige a la Junta de Fiscales Supremos y es la Junta de Fiscales Supremos la que elige a la Fiscal de la Nación. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos también puede extender por dos años el periodo de la Fiscal de la Nación para que se quede un total de cinco años. Con la ley que se ha aprobado, la Junta Nacional de Justicia va a seguir siendo la encargada de elegir a la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, aquí es cuando empieza la jugada, porque la Fiscal de la Nación también podrá elegir a la Junta de Fiscales Supremos, porque como ella elige a los fiscales provisionales y la nueva ley permite que estos fiscales formen parte de la Junta de Fiscales Supremos, la Fiscal de la Nación tendrá el poder absoluto sobre la Junta de Fiscales Supremos y, si le da la gana, podrá reelegirse para quedarse hasta el 2027. El 19 de mayo, Hildebrand en sus 13 publicó el informe que estás viendo en pantalla titulado Plan Benavides, que en sencillo nos dice que Patricia Benavides quiere quedarse hasta el 2027, pero para lograrlo necesita dos cosas. La ley que ya se aprobó con las firmas de Boluarte y el presidente del Congreso y deshacerse de los fiscales supremos que actualmente están en el cargo. Como señala el informe elaborado por el periodista Eloy Marchand, la Junta de Fiscales Supremos está conformada por cinco fiscales. Patricia Benavides, obviamente, Pablo Sánchez, un fiscal que va a salir muy pronto, Delia Espinosa, una fiscal que no participa porque está destacada en el Jurado Nacional de Elecciones, Juan Carlos Villena, un fiscal elegido junto a Benavides y, finalmente, Zoraida Ábalos, la protagonista de la historia de hoy. A diferencia de los fiscales supremos que van a dejar la Junta porque se les acaba el tiempo, Zoraida Ábalos fue denunciada constitucionalmente por el Congreso por supuestamente no haber investigado a Pedro Castillo cuando era fiscal de la Nación. Como vimos en su momento, esto no es verdad. Zoraida Ábalos inició investigaciones preliminares contra Pedro Castillo por los casos de Carelin López, Petro Perú y los ascensos en el Ejército. Sin embargo, como el artículo 117 de la Constitución no permite que un presidente sea acusado en funciones, algo que, hasta entonces, siempre había sido tomado en cuenta por todos los fiscales de la Nación, Ábalos suspendió el inicio de las investigaciones contra Castillo hasta que deje la presidencia. Por si acaso, este es un dato muy importante del que algunos se han aprovechado. Que Zoraida Ábalos haya suspendido las investigaciones contra Castillo no quiere decir que también lo haya hecho con todos los demás investigados. Sin embargo, el Congreso insistió con su acusación y, a partir de aquí, es que volvemos a lo que ha pasado en los últimos días. En lugar de sentarse a esperar a que el Congreso la acuse e inhabilite por cinco años, Zoraida Ábalos ha salido en varios medios de comunicación a defenderse y revelar todo lo que ha hecho Patricia Benavides para deshacerse de ella y capturar la Junta de Fiscales Supremos. Para empezar, según Zoraida Ábalos, Patricia Benavides ha enviado a sus asesores al Congreso para hacer campaña y ofrecer el archivo de sus investigaciones a cambio de que voten a favor de su inhabilitación. Curiosamente, como señala este informe de la República, elaborado por el periodista Wilber Huacazzi, dos asesores de Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, registran varias visitas a las congresistas Lady Camones, Gladys Echaís y José Balcázar. Según la Fiscalía, estas visitas se dieron para discutir un proyecto de ley. Sin embargo, como resalta la República, las fechas no coinciden porque las visitas se dieron antes de la presentación de ese proyecto. Por otro lado, siempre según Zoraida Ábalos, Patricia Benavides está convencida de que la Junta Nacional de Justicia quiere sacarla porque quiere reemplazarla por ella en la Fiscalía de la Nación. En una entrevista en Canal N, Zoraida Ábalos dijo lo siguiente, abro comillas, Nunca hemos sido amigas, pero el 14 de mayo, en otra Junta de Fiscales Supremos, hemos tenido una situación bastante tensa porque la doctora Benavides dice que la Junta Nacional de Justicia la quiere sacar a ella del cargo para ponerme a mí y que todas las denuncias que ella tiene son por actos de gestión. Yo le recuerdo que eso no es verdad, que una de las investigaciones que tiene es por haber sacado a la doctora Revilla que veía el caso de su hermana. La sacó con mentiras diciendo que tenía mala producción cuando ella tenía una producción de éxito. Allí tuvimos una fricción. En pocas palabras, es la propia Zoraida Ábalos, una fiscal suprema, la que está denunciando que Patricia Benavides envió a sus emisarios al Congreso para negociar los archivos de sus investigaciones a cambio de votos a favor de su acusación y que todo esto sea dado porque Benavides está convencida de que la Junta Nacional de Justicia está conspirando en su contra. A partir de aquí es cuando volvemos a lo que ha pasado ayer, miércoles 21 de junio, cuando el Congreso finalmente debatió la acusación e inhabilitación de Zoraida Ábalos. Antes de revisar lo que ha pasado, hay un detalle muy importante que no puede pasar desapercibido. Como vimos hace unas semanas, el Congreso ha hecho todo lo que ha podido para acusar a Zoraida Ábalos lo más pronto posible. Sin embargo, esta acusación se tenía que dar antes del 22 de junio, es decir, hasta ayer, porque el Ministerio Público tiene un registro de candidatos en reserva cercanos a Patricia Benavides y Pedro Chávarri que vence oficialmente el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que el Congreso tenía sí o sí que acusar a Zoraida Ábalos antes del 22 de junio para reemplazarla por los fiscales cercanos a Benavides y Chávarri que figuran en el registro de candidatos en reserva. Si no lo hacían o lo hacían después del 22 de junio, la Junta Nacional de Justicia iba a tener que intervenir y hacer un concurso para elegir al reemplazo de Zoraida y eso es lo que menos querían. Como te debes estar imaginando, el debate de ayer fue un desastre y un desfile de noticias falsas difundidas por los congresistas que respaldan a Patricia Benavides. Zoraida Ábalos hizo todo lo que pudo para desmentir las acusaciones en su contra, pero no sirvió de nada. Marcando un hito histórico, por primera vez un fiscal de la nación se atrevía a abrir investigación contra el expresidente Martín Vizcarra. Mucho se dijo de que yo era amiga de Martín Vizcarra, pero fíjense ustedes, yo con él cambio la posición jurídica de 39 años, abro investigación contra el presidente Martín Vizcarra, presidente de la república en funciones en esa época, por el caso conocido como Richard Swing. Cambió una posición jurídica que se había mantenido desde la constitución de 1860, o sea por más de 160. Al final, con 70 votos a favor de, escucha bien, Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Perú Bicentenario, Somos Perú y los no agrupados como Eduard Málaga y Carlos Anderson, Zoraida Ábalos fue inhabilitada por cinco años. En conclusión, de ahora en adelante el Congreso podrá inhabilitar a cualquier fiscal supremo que tenga una opinión distinta a la suya, y si quieren hacerlo por venganza también lo pueden hacer, y Patricia Benavides, además de controlar la fiscalía, podrá reelegirse si quiere hasta el 2027. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las seis y media de la mañana con un nuevo video, y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video. Gracias por ver el video.